Ya. Anda, que estás tonto. Detrás de la mosca, ratonero. Chicos, ven. Toma. Toma, ven. Venga, levanta el culo. Venga, vamos. Vamos, venga, levanta el culo. Que tienes más años que me tus ales, indio, otra vez para dentro. Te de tu, ¿vale? Vamos. Te de tu, tío. Venga. Venga. Con los kilos. Toma.